Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de cadenas de partidos en Asuma Eleven de 10. Antes de empezar quisiera comentarles de que estuve leveleando un poco fuera de cámara. Bueno, siempre leveleo, perdón. Bueno, no siempre, de hecho, no siempre. Así que bueno, estuve leveleando para hacer los partidos que me faltaban que no hice en rango S. Bueno, ya los hice, pero aproveché y leveleo mucho. Más que nada para ver si los jugadores que me faltaban de aprender técnicas, las aprendían. O sea, aumentamos hasta 63, algunos subieron un poquito más, un poquito menos. De hecho, pero es que es, o sea, no puede ser que este, por ejemplo, Fai, que está al 64, todavía no aprenda la última técnica. O sea, no entiendo a qué nivel aprende, o sea, será una técnica súper, pero no sé, ¿cuál le gustaría? ¿El tío galáctico? ¿El sabiduría divina? No sé qué aprenda, pero es que se me hace muy exagerado que no aprenda la técnica al nivel 60. Bueno, al nivel que está. Así que bueno, vamos a jugar contra el siguiente equipo, que no tengo idea cuál es. A ver, podemos jugar contra... Bueno, reserva lo dejamos para después, a ver. Fase nacional FFA. ¿Es diferente a este? Fase previa. Ah, ok. Fase nacional. Ok, estos ya son equipos mayores, pero bueno, lo veo que estamos bien leveleados. Así que, perfecto. También conseguí una nueva equipación. La compré, de hecho. Así que vamos a probarla a ver qué tal está. O no sé si la compré, bueno, ya la tenía ahí. Así que, yay. Perfecto. A ver, ¿es del Instituto Zeus? Eso de que pareces un ser superior es cierto. Ah, gracias por jugar en nuestro equipo. Ah, no, pensé que decía... que él le decía gracias al otro equipo. ¿Podría dejar de hacerme la pelota? Ah, mira ese, yay. Ah, incluso el Zeus se queda perplejo con estos chicos. Ja, ja, bueno, gracias por tener la diferencia de... 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 deferencia. Esa es una palabra que nunca había escuchado. De jugar un amistoso contra nosotros, yay. La... deferencia. Supongo que el... por considerarnos el honor de jugar con nosotros, o... Bueno, no importa. Nunca la había escuchado en una oración, ¿no? A ver, ahora... Ok, aquí está mi equipo. El uniforme está bien, ¿eh? En lo que cabe. Yay. Ok, perfecto. Bueno, el equipo de la fase nacional. Ok, tienen a Poseidón de... de portero. ¿Qué nivel están? Ok, qué bueno que level 10. 63. LOL. ¿Qué técnicas tienen? Todavía no aprende la última, ¿eh? Ajá. A lo mejor el Fei es de... de este... ¿cómo es el Zeus? Si no me había dado cuenta. Ok, este es Samurai. Ella tiene Pajaro de Fuego. LOL, ¿eh? Ok, este equipo está rotísimo. Pero yo digo que sí podemos, ¿eh? Estuvimos leveleando, por favor. Qué bueno que leveleé. No, no sabe que están a tanto nivel. Yo leveleé por lo mismo que les digo de las técnicas. De que quería que las aprendieran. A ver, por favor. Por favor. A ver, quítensela. Ah... ¿Te la daña? Ok, están rotos. Están rotos. ¿Por qué? Ok, espejismo. ¿Cuánto gasta eso? Gasta como 30, más o menos. 30 PTs en mis defensas. ¿Qué onda? A ver, espérate, espérate. Tú, córrele. No, no hay nadie. De hecho, puse a este Mark, al otro Mark, al... Al... Yay, a ese portero. Sí. Al que tiene el despeje explosivo. O sea, lo cambié en el partido anterior. Y se quedó ahí. Yay. Ok. Ok, va a ser Pajaro de Fuego, ¿eh? Ok, no quiero que haga Pajaro de Fuego, pero... Tampoco es que para impedirlo, ¿verdad? Voy a hacer el despeje explosivo. Ahí va. Ok, Paja de Fuego. ¡Wow! Ok. A ver si podemos pararla, ¿eh? Ganamos una afinidad. Tenemos fase de furor. Es una técnica bastante buena. Ahí está. Bien, bien, bien. Perfecto. Ok, pero no se la regalo. ¿Por qué siempre se la regalo? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de regalarla... La pelota? Ok, remate múltiple. Ok, está bueno el tiro, pero no es tan fuerte como el Pajaro de Fuego. Ahí va, despeje explosivo. Ahí va. Ahí está, perfecto. Ahora agármenla, por favor. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No se la regales. No. No se la regales por dos. Uf. Con eso es que no sé... O sea, ni yo me sé mi propia formación. ¿En serio? A ver. No puede ser otro así. A ver qué va. Seguro que va a ser Pajaro de Fuego otra vez. Ok, Bola Fango. Bueno, esa técnica es muy chafa. Se hace que ni llega a 28 petes. Ahí está. O sea, mínimo el antiguo Quizwood me dejó tirar. Meter un gol. Aquí no me están dejando nada de piedad. Ok, vayan. Vayan. Ahí está, perfecto. Este tiene, si no estoy mal, el Riate Topo. A ver. Y nos gana. O sea, ¿por qué? Que los niños están leveleados, weón. El, el pro. Este tendrá tiro. No, por favor. Ok. A ver. Ya, ya, ya estuvo, ¿no? Mínimo, déjenme meter un gol. Los rotos. A ver, ahí va. Ahora sí. Sigue las flechitas que se ven ahí en el mapa. No había flechita, ¿verdad? Pero. Ok. Ah, pase malo. Ah, rayos. ¿Qué probabilidad había de que yo la agarra? A ver. Sube tú. Me hace un pase acá. Un poco largo. Para cualquiera que la agarre. ¿Está agarra? Ok. Perfecto. La robamos bien. Y se nos va. ¿Por qué? ¿Porque tengo el control bajo? Qué mal me está yendo, ¿eh? Bola falsa. Todavía tenemos tiempo. Vamos, vamos, vamos. Que no le caiga. Maldición. Que voy a poner pausa. Es que en serio, ¿eh? Bien, 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 bien. A ver, ahí va. Vamos, ahí va. Un mega pase. Ahí va. Llega, llega. Ok, perfecto, perfecto. Remate al icono. Vamos, uno cero, por favor. Ahí va. Todos lo hicimos posible, Karp. Vamos. Mudar de tsunami, uff. Entra. Entro. Sí, perfecto. Es que Karp está roto, ¿eh? Karp está a otra dimensión. Ok, mínimo uno cero, pero es que... Lo veo muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Pero deja que se acabe el primer tiempo. Ahí está. Es que ya no tengo fase de furor. Tengo que hacer un cambio, espérate. Cambio, 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 cambio. 29% LOL. A ver. Server. Lo acá, perfecto. A ver, tenemos acá. Remate combinado. Tenemos a Jude. Jude, que tiene ruptura relámpago. Tenemos a Fai, que tiene el super relámpago mínimo, puede ser uno. Así que lo vamos a aprovechar, perfecto. Y en cuanto se le acaben los PTs a Karp, cambiamos a Jude. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos, vamos. Ok, tú llegas por acá. Ok. A ver. ¿Sabes que vas a hacer un pase para atrás? Oh. Para más que corras tú muy rápido, Karp. El muro no sanaba. Ok. Toda ponemos la esperanza, el último que se pierde. Ahí va. He hecho cárcel. No, no, no. Ah, retraso. LOL. Ya me metí algo. Es que lo de la cámara, quería mover la cámara y terminé pasando el balón. A ver. Necesito un jugador acá. Así. Ok. A ver, acá Fai. Fai. Ahora sí, necesito subir uno acá. Ustedes suban, suban, suban. Acá, acá. Ok, así. Más o menos. Yo digo que así podría estar bien. Así. A ver. Vamos. Luego la quince la pasada. Ah. Bueno, no salió como esperaba. Estamos en doble. Ok, el del Zeus. No nos importa. Adiós. Ok, listo. A ver. A ver, con permiso. No, no, no me la quites. No. Ah. Estamos en doble también. Ah, espejismo. A ver si le ganamos. Ah, el sismo. Yo sé que estabas en doble. Es que ahí perdimos una oportunidad muy buena. A ver. Que no la pase, que no la pase. La verdad, no tiene técnica. Perfecto. Es que lo veo muy mal, eh. Muy mal. A ver, minuto diez lo bueno. A ver, deja. Es que es lo que quería hacer ahorita, pero no me salió. A ver, ahí va, eh. A ver si puedo hacer en directo. Ahí sí. Perfecto. Ok. Súper relámpago. A ver si es gol. Por favor, si el remate al conentro, que es un poquito más débil. No uso nada. Bien. Ok, ahí está. Dos cero. Perfecto. Necesito agua. Necesito agua. Ok. Ok. ¿Qué piensan? ¿Que lo hago? No. Quedan menos de veinte minutos. Ajajaja. Ahí va, ahí va. A ver, Kartu, córrele. El muro no usa nada. Bien. Bien, 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 bien. Ahora sí, ahí va. Pausa. Pausa. Ahora sí, es que no me sale la pausa, eh. No estoy en fuera de lugar, eh. Kartu. Córrele por tu vida. Córrele. Ok, estoy muy lejos, pero... A ver. Remate el halcón. Vamos, métela, por favor. Kartu. Tú puedes. Es el delantero estrella, Kartu, eh. O sea, quiero que se motiven. Ok, no usa nada bien. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Sí podemos, sí podemos. Mientras no se nada el poseidón. Ok. Voy a cambiar a... A file. Ok. Shoot, perfecto. Así de hecho está bien. A ver, espérate. Menú. A lo mejor cambio a este... Por alguien que tenga corte giratorio. Ok, corte giratorio, perfecto. Así. Por si acaso llega a ser el... Regate de topo. Así, más o menos. Pero tú llegas acá. Ok, perfecto. Está saliendo todo igual, eh. Ok, fase de furor. Esa no me... No lo tomé en cuenta. A ver, Kartu. Huye. Ok, es que no lo tomé en cuenta. Para nada. Hasta en mi cabeza me parecía que ya había pasado la fase de furor de ellos. Bien. Pero ya es último, se me hace. ¿Con cuánto gasta? Ya no le alcanza, eh. Ya no le alcanza. Ay, la pasa aquí. Méndigo ya este... Sí le alcanza, eh. Rayos. Es que... Maldición la fase de furor, eh. A ver, alguien llegue, por favor. Ya nadie, ¿verdad? No, es que este va a tirar. Ok, no tiene nada, pero... Uf, a ver. Torbellina, por si acaso. Ok, tira. Ok, la atrapalma. Pues es que ya perdimos mucho tiempo. Es el problema. Rápido, atrapala, ya. Ok, ok, ok. Rápido. Ay, estoy retrasado. No dije nada. Rápido, agármela. Rápido. Ay, bien, por favor. Y es que cuando uno quiere que pase algo, no le sale. Ok, luego este tiene toda la vida, tiene... Ah, no, legal. Perfecto. No, es que ya no me da tiempo, o sea. Qué injusto, o sea. Sí podía, sí podía hacer el 5-0, pero... Tenían que activarla. Y hago esta tontería. Les juro que le doy a la pausa y se va el balón a la frígada. Y luego Jude se fue, ok. Y Jude nada más se fue derecho. Ni fue por el balón, ok. Gravedad. Nos gana, adiós. Ay. Extraño hacer rango ese en... Pues en un video, ok. Hacerlo fuera de cámara, pues... Pues bueno, lo hago, ¿verdad? Pero... En video, por favor, en video. Es que gano, o sea, sí gano, pero es que... El equipo otro fue superior, eh. Muak, muak, muak. Estoy triste, estoy triste, chicos. Estoy triste. Pero bueno, otra vez lo voy a tener que hacer. La fuera de cámara. Espero que les haya gustado el video. Además, estuvo... Estuvo tenso el combate. Es que siempre... A fuerzas que ves, el combate es un partido, por favor. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Que se hayan entretenido. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.